Bienvenidos a esta subcasa Bahía Escondida, a esta la ruta armadillazo 2018. ¡Gracias por ver el video! Gracias por la asistencia, cupo lleno, se vendió todo rápido, los mismos del año pasado, pura gente conocida, aquí nos vamos a ver, ánimo no se rajen, esto va empezando. Gracias por ver el video. Y arrancamos el RA18. Bienvenidos todos los señores, ánimo.